Durante el mes de noviembre se inician muchos cursos en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Apúntelos por favor. El curso de cosmetología que empieza el sábado 7 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué duración tiene ese curso? Es un curso de 9 meses de duración. ¿Y en ese tiempo qué van a aprender las alumnas? Aprender los distintos tipos de piel y tratar de manera distinta a cada uno de ellos. También van a aprender a hacer tratamientos de rejuvenecimiento facial, a tratar algunos tipos de manchas, algunos tipos de acné. Siempre, digo yo en el acné, hay que derivar al profesional dermatólogo cuando corresponda. Vos hablas de 9 meses de duración, quiere decir que va a caer dentro de los meses de diciembre, de enero. ¿Cómo se manejan con el tema vacaciones? Con el tema de vacaciones quizás paremos una semanita en la primera semana de enero. Pero continuamos normalmente en los meses de diciembre, enero, febrero y bueno, acá estamos siempre. ¿Qué otro curso inicia en el mes de noviembre? En el mes de noviembre inicia el curso de técnicas de peinado. Es un perfeccionamiento para las personas que están estudiando peluquería o que ya son estilistas. ¿Qué duración tiene y por quién va a ser dictado? Es de un mes solamente de duración. Es ideal para las recepciones, todo lo que se está por vivir ahora está dictado por Guido Sánchez Negrete. No es lo único que va a haber en noviembre y seguramente en próximos programas irás contando. Sí, empezamos también con estética corporal, con masajista profesional. Son los cursos que arrancan en noviembre. Tenemos muchos cursos que estamos arrancando en noviembre. Solamente hay que acercarse y preguntar. Exactamente y coordinar también los horarios porque nos adaptamos a los distintos horarios de las personas y de acuerdo a los pedidos de cada horario vamos armando los grupos.